Muy pocas personas están hablando de esto y la verdad es que no entiendo el por qué. Resulta y resalta como un contexto que el día 21 de abril del 2023 habilitaron que los jugadores puedan ganar experiencia con los nuevos mapas de creativo de Fortnite. Estoy hablando exclusivamente de los nuevos mapas que se crean con el motor UFN, que es Unreal Engine. Lo que estamos haciendo es que antes los mapas daban experiencia y los que eran más bonitos, por así decirlo, no daban experiencia. Ahora los mapas bonitos te dan experiencia aunque estés AFK, eso quiere decir sin que te muevas. Nos van a dar un total aproximado de 180.000 puntos de experiencia por cada hora jugada. Ahora, ¿cómo se van a poner esos mapas? Bueno, bastante sencillo. Si nosotros nos vamos al apartado de presionar y ver todos los modos de juegos, va a haber uno que se llama Prueba UFN, que es esta parte. Y si no te sale a ti, ponle en Explorar y vete a la parte de la esquina que dice aquí. Y hecho en UFN. Aquí te van a salir todos los mapas que puedes jugar. Todos, 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 todos dan la misma experiencia. No importa cuál juegues, no importa si lo juegas o no lo juegas. Puedes dejar ahí el control, puedes irte a hacer tu cosa, puedes irte a la escuela, puedes irte a comer. Pero si dejas tu personaje AFK dentro de uno de estos mapas, aproximadamente te van a dar 180.000 puntos de experiencia por cada hora jugada. Así que ya no necesitas glitch de mapas de creativo. Entra cualquiera, deja el control ahí parado sin hacer nada y vas a obtener la experiencia y vas a subir de nivel bastante rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!